Vamos a hacer una carrera ¿Una carrera? Sí, sí ¿Quién es? Alison, Bella y... Giovanna Giovanna ¿Una, dos, tres? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pega la vuelta! ¿Ves cómo corren? ¡Rapidísimos son! ¡Yuhuu! Ahora hago un truco, un truco A ver quién hace un truco ¡Yo! ¡A ver, dale! A ver, ¿la paloma? ¡Muy bien! A ver, ¿el tuyo? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, ¿cuál es el tuyo que vas a hacer? ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Arriba, arriba, allí! ¡Arriba! ¡Mira, papi! ¡Guau! ¡Esto! Espera que me están mareando ¡Muy bien! ¡Mirá, mirá qué bien la ve, Jaim! ¡Ego, Larison! ¡De 10! ¡Maravilla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muy bien! Terminen la junta, terminen juntas las tres allá ¿Cuándo empezaron? ¡Vamos! Saluden al público Saluden al público ¿Se cansaron? Yo no Sí, yo no cansé Yo no cansé